Bueno, vamos a realizar un ejercicio de integración indefinida, donde deberemos calcular esta integral. Vamos a calcular la integral Diferencial de x dividido por x al cuadrado más x más 1. Esta integral, que es la función del integrando, es una función de tipo fracción algebraica. Vemos que como x al cuadrado, el polinomio del denominador, no tiene raíces reales, es decir, esto se ve bien porque el discriminante al igualar a 0 el discriminante de la ecuación es menos 1 al cuadrado menos 4 por 1 esto es menos 3 y menos 3 es menor que 0 No podemos descomponer la función del integrando 1 partido por x al cuadrado más x más x más 1 como como suma de dos fracciones más simples del tipo del tipo del tipo del tipo 1 partido por x menos a y 1 partido por x menos b ya que claro estas raíces pues no las podemos encontrar bueno entonces lo que vamos a hacer sería sencillo si pudiese ser posible hacer eso porque nos darían dos integrales inmediatas del tipo logaritmo pero como no podemos hacer eso lo que vamos a hacer es pensar en expresar vamos a intentar expresar el polinomio que no tiene raíces de la forma x más algún número que vamos a encontrar elevado al cuadrado más otro número se trata de ponerlo de esta forma esto lo vamos a poner de esta forma ya veremos por qué ahora mismo ya que claro si la integral la podemos transformar en una de este tipo haciendo cambios de variable cambios de variable nos va a vamos esto nos va a conducir a una integral del tipo que es semi inmediata o directamente inmediata ya que esto da la arco tangente que es inmediata ya que da la arco tangente de v de omega bueno esta es la idea vamos a vamos a proceder por lo tanto a realizar esta transformación para ver si podemos conseguirlo bien a ver es sencillo ver que esto se puede hacer poniendo el binomio x más un medio elevado al cuadrado al desarrollar este binomio nos va a dar x cuadrado más dos veces un medio de x y eso será ya la x al cuadrado y la x que obtendremos pero también aparecerá un cuarto el cuadrado del segundo término para compensarlo lo restamos y como debe aparecer un uno pues le sumamos el uno es decir esto será igual a x más un medio elevado al cuadrado más tres cuartos así perdón la integral que nos piden se puede expresar de la forma x más un medio elevado al cuadrado más tres cuartos bueno conviene ahora que acordémonos que como tenemos en mente la integral de ese tipo conviene que aquí aparezca un uno vamos a ver cómo podemos hacer eso vamos a ver teníamos x más un medio elevado al cuadrado y más tres cuartos bueno pues lo que vamos a hacer es multiplicar por cuatro tercios el denominador pero claro si multiplicamos por cuatro tercios el denominador para que aquí haya un uno también tenemos que multiplicar por cuatro tercios el numerador así nos transformamos esta integral de esta manera ya tenemos el uno bien ese cuatro tercios es una constante la podemos extraer sacar fuera de la integral y ahora vamos a proceder al primer cambio de variable esto lo pondré ahí a ver cambio de variable lo pondré ahí cambio de variable cambios de variable así si hacemos ese cambio que es bastante evidente esto hace al derivar al diferenciar al extraer diferenciales en cada miembro de la igualdad nos queda que diferencial de x es diferencial de t nos facilita mucho las cosas porque continúo ahí voy a borrar este uno y continúo ahí porque tenemos cuatro tercios integral perdón antes me he equivocado y aquí había puesto diferencial de omega sin querer tiene que ir un diferencial de x me había equivocado al hablar del patrón de integral al que ya me vuelvo a equivocar del patrón de integral al que debemos tender ¿de acuerdo? bien vamos continuamos a ver cuatro tercios diferencial de t porque ahora diferencial de x es diferencial de t dividido entre cuatro tercios aquí tenemos en lugar de x más uno elevado al cuadrado tenemos t al cuadrado más uno y a continuación procederemos al segundo cambio cambio de variables este es el primero este es el primero y aquí abajo pondré el segundo cambio de variables segundo cambio de variables vamos a ver como recuerdo tenemos que entender a encontrar esta integral ahí tiene que haber un uno donde estoy indicando donde estoy indicando ahí tiene que haber un uno bueno por consiguiente voy primero a empaquetar ese cuatro tercios junto a t y todo elevado al cuadrado porque eso nos permitirá voy a borrar la idea que tenemos en mente para poder ir escribiendo y eso nos va a permitir el segundo el segundo cambio va ahí aquí aquí el segundo cambio que vamos a realizar es el siguiente a dos partido por la raíz de t le voy a llamar omega con lo cual pues diferencial de t será raíz de tres de tres partido entre dos partido por dos y por el diferencial de omega sacando diferenciales en cada uno de los dos miembros así tendremos cuatro tercios diferencial de omega por raíz de tres y dividido entre dos partido por dos ahí tendremos el omega al cuadrado y más uno como raíz de tres partido por dos es una constante la sacamos fuera de la integral y nos queda la integral ya inmediata de la cual ya conocemos el resultado por cierto esto se nos simplifica porque cuatro partido por dos es dos y raíz de tres partido por tres es uno partido por raíz de tres es decir dos partido por raíz de tres integral de diferencial de omega partido por omega al cuadrado más uno así que esto es dos partido por raíz de tres arco tangente de omega más una constante c sub uno arbitraria pero ahora tenemos que deshacer el cambio el segundo cambio que hemos hecho dos prima vamos a deshacerlo claro como omega es dos partido por raíz de tres por t pues esto es dos partido por raíz de tres arco tangente de dos partido por raíz de tres de t y más una constante que la llamo c sub dos pero como es una constante arbitraria pues no debe preocuparnos y al final quedará solo una constante arbitraria y ahora deshacemos el primer cambio que hemos hecho voy a borrar este esta parte de este segundo apartado este segundo cambio que he hecho ahí porque ahora voy a deshacer el primero deshaciendo el primer cambio claro como t es x como t es x más un medio t es x más un medio pues esto nos quedará dos partido por raíz de tres arco tangente de dos partido por raíz de tres por x más un medio cierro el paréntesis del argumento del arco tangente y más la constante arbitraria c bueno pues esta esta es la familia de primitivas de la que corresponde a la función del integrando uno partido por x cuadrado más x más uno y eso es todo y eso es todo